Pero listo, David, tranquilo. Yo les voy a dar sus dos millones de dólares. Pero eso sí, necesito que mi proceso se dé rapidito. Exquisito. ¿Sabe por qué la organización se negó así a rajatabla? Porque usted sí es un verdadero narco. Aunque no lo quiera aceptar. Ahora, si vamos a comenzar diciéndole mentiras a la gente de la organización, pues... Empezamos mal. A ver. Yo no voy a negar que a veces sí he colaborado con algunos narcos. Pero de aquí a que sea, como ellos, hay mucho trecho. Ahora que... Que ellos comenten que yo a veces, pues, he participado en cargamentos con esa gente, eso sí no es culpa mía. No hay necesidad de que usted se exponga a que analicemos su caso con lupa. ¿Listo? Está bien, yo les voy a contar lo que quieran, pero eso sí, David, necesito que se dé prisa. Mire que don Mario ya me puso el ojo encima y con el Fermín allá en Gringolandia calentándome, la situación se me pone cada vez más jodida. Yo le cuadro eso en un par de semanas. Usted solamente me tiene que consignar el resto de lo que falta de su tarifa y no más preocupaciones, mi querido señor. Yo me vengo volado a los Estados Unidos para llevarme a usted. Salud. ¿Qué le hiciste a Juliana, pedazo de carechimba? Pásamela. Claro. Había que sacarlo de Estados Unidos y para que vea lo conseguí. ¿Y vos crees que vas a lograr algo conmigo haciéndole algo a ella o qué? Ve, qué buena idea. Yo debía haber hecho eso hace rato, esta boba me tiene aburrido. Pero para que veas, mi hijo, aquí está, pibita y coleando. Pásamela. ¡Que me la pasé, pedazo de carechimba! ¿Va con tu novio? Martín. Juli. Ayúdame, Martín. Viejita fresca, fresca, que vamos a salir de esta. Tené mucha fe, fresca. Aguantá, aguantá, Juli. Es para que veas que a mí tu mocita no me interesa. Te quiero eres a vos, te quiero tener en frente a vos. ¿Y vos crees que yo soy el único que voy a llevar del bulto o qué? Ah, pues usted verá, mi hijo. ¿Es usted o es ella? Mi hijo, ¿te ocurre tocar a Juliana? ¿Y si pensás? Y te crees muy machito porque tenés bandidos. Yo también tengo gente, viejo. Yo también vine acompañado, pero de la gente de Estados Unidos, papito. ¡Qué va, no hables, papá! Mi hijo, vine con la DEA, papá. Y usted por cada bandido que me ponga, yo le pongo dos agentes, mi hijo. Así que dígame dónde, cuándo y a qué horas. O si no, dígame cómo quiere que nos hagamos, papá. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué propones? Viejo, lo que le propongo es algo muy sencillo. Entrégueme a Juliana. Y usted y yo quedamos tablas, papá. Yo hago de cuenta que no lo veo. Y si me lo encuentro, le doblo la esquina, mi hijo. Ah, que te la devuelva, así nomás. O si no, ¿qué quiere, viejo? ¿Quiere que la pintemos como varona o qué? Nos vamos a ver vos y yo solitos. Decime cuándo y dónde. Yo puedo con vos y con otro más, si querés. Lo veo mañana, voy a atar la finca del Puñuelo. Ese man se abrió el parche y la dejó abandonada. Y tú vas a decir una cosa, más te vale que aparezca solo fresa. Hay que arrancar la pirula, viejo. De una. Buenos días, agentes. Buenos días. Buenos días. ¿Tenemos lo que les pedí? Este es el expediente. Lo único que necesitamos es su firma. ¿Qué tan contundentes son las evidencias? Usted sabe cómo trabajamos nosotros, con la información que Fermín nos dio, el cargamento que le agarramos, más un par o otras pruebas. Ya está comprobadísimo que el coronel Gutiérrez está metido más de 15 años en negocios narcotráficos. Eso estoy viendo. ¿Y esto? ¿Acá hay declaraciones de Martín González también? Sí, sí. El señor González me ayudó mucho con este caso. Todavía le quedan varios años de cárcel, ¿no es así? Bueno, está en Colombia ahora. Trató de salvar a Guadaña, pero no se pudo y estoy esperando que vuelva. ¿Que vuelva o que lo maten? A ese informante hay que sacarlo ya. No puede esperar más, agente. No podemos arriesgar su vida. Bueno, lo que pasa es que... No, lo que pasa es nada. A Martín González lo quiero en los Estados Unidos ya. ¿Qué, muchachos? ¿Qué, muchachos? ¿Qué, muchachos? ¿Qué, muchachos? ¿Qué, muchachos? ¿Qué, muchachos? Bueno, tengo una voltereta para ser muy heavy. Vamos a ir a caerle un man re duro. Necesito saber quién está adentro. Patrón, cuente conmigo para la policía. Cuente conmigo para la policía, patrón. Mucha atención, Canal 5 ha tenido acceso exclusivo a una carta dirigida al presidente de la República, escrita por el narcotraficante extraditado Fermín Urrego, quien hizo parte del poderoso y sanguinario cartel del Pacífico. En la misiva, el capo confiesa haber enviado cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, México y Europa, pero también asegura que el excoronel Ramiro Gutiérrez es parte activa de ese cartel e incluso lo acusa de proteger a los narcos del Pacífico gracias a las conexiones que todavía mantiene con miembros de la Policía Nacional. ¡Maldita sea lo que me faltaba! Disculpe, mi coronel. Dígame. Mi general lo necesita en su oficina. Ahora no puedo. Que vaya inmediatamente, es urgente. En este momento no puedo porque en este preciso instante estoy saliendo, pero es una operación muy urgente. Pero mi coronel... Señorita, no, no, yo, vea, dígale que cuando regrese lo atiendo, que en este momento no puedo atenderlo. Hermano, necesito que nos veamos. Me imagino que si me está hablando así es porque vio la misma noticia que vi yo. ¿Usted cómo pudo permitir que ese narco de pacotilla lo encochinar así de feo? ¿Usted sabe lo que debe estar pensando el presidente en este momento? Mire, coronel, yo no puedo ponerme a pensar en bobadas. Tengo muchos problemas como para echarme encima uno más. Mire, necesito que nos veamos. Carlos, dígame dónde tengo que ir, que yo voy donde sea. No, no, yo no creo que sea necesario que nos veamos. Lo que me tenga que decir, dígamelo por teléfono. Vea, no se ponga con huevonadas, esto es serio, Ramiro. ¿Dónde tengo que ir para vernos? ¿Qué pasa, coronel? Lo veo como preocupado. Tranquilo, hombre, que a usted nadie lo menciona para nada en esa carta. Vea, no me mames gallo, sí. A ver, ¿dónde nos vemos para poder conversar? Definitivamente hoy es su día de suerte. No va a tener que viajar a ningún lado porque yo estoy aquí en Bogotá. Ah, perfecto, veámonos ya mismo. No, señor, ya mismo no. En dos horas en mi finca de La Sabana. Y mucho cuidado, coronel. No se le ocurra ir acompañado, ¿yo? No vaya a cometer pendejadas. Listo, hágale. En dos horas nos vemos. Listo. Tranquilo, 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 fresco y osame, hermano, que yo le voy a llegar por allá. No se preocupe. Eso me lo ha dicho desde que se fue. Tranquilo, tranquilo. Y nada que aparece. No, pero yo voy a aparecer. Ve, entre otras cosas. Me imagino que ya sabes lo de Guadaña. Yo traté de hablar con el hombre, pero... Pues no me hizo caso y lastimosamente pasó lo que pasó, hermano. Ya no hablo de eso. Mi prioridad es que usted se devuelve inmediatamente. No, yo sí me voy a devolver. Simplemente aguantame un poquito que tengo que hacer unas cositas, un asunto pendiente y yo me devuelvo. ¿Qué tema pendiente? No te preocupes, confía en mí, viejo San, confía en mí, fresco, que yo le voy a llegar por allá, fresco. Pero cuando...